Nosotros somos los peeps en mi letra los peeps que somos ah no, no dice eso que somos un grupo de chicas que somos fans ¿Fan? parece un alfombra que mataron a un perro no basta no basta, vuela pobrecita vuela maldito y voy a tomar algo Camila, what are you doing? Ah, estos son borracha que seguro que sí